Tú, 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 tú te fuiste de aquí Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder Por un largo tiempo buscando una explicación Negado a la verdad destruyendo mi corazón Que hubiera sido de mí que será Sin que haya culpable siempre hay una razón Así es la vida, no se tiene que terminar Y hasta que a mí me toque irme vas a hacerme falta Tengo que dejarte ir aunque no pare de llorar Tengo que recuperar Seguiré mi misión y te juré que iba a ser lo correcto Ahora entiendo que no es malo buscar un tiempo para el momento Te fuiste rápido y todo se hizo tan lento Lo mejor para los dos es dejarte ir Todo el dolor se transformó El frío por dentro quemó Rasgando el pecho y el corazón Si te sigo queriendo Amarga y triste mi canción Una batalla por tu adiós Sencillamente se esfumó Lindo en tu recuerdo Misericordia en mi pena Fechada está mi condena Y ahora que todo se terminó Me lloro a la luna llena Me lloro calma Se apagó la llama Se va muriendo mi alma Mi corazón te reclama Quisiera ser más fuerte Yo no quería perderte Pero así es mi suerte Quisiera volver a verte Y cerca tenerte Con gusto conocerte Cenizas de este amor Mis lágrimas caen en tu foto Respiro humo y tomo alcohol Siento el corazón roto Este dolor me está matando poco a poco Si tú no vuelves me voy a volver loco Lágrimas de mi ser Cuando tu voz se aleja Guitarra triste y miel Que entre tus besos me dejan Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora que voy a hacer Yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora que voy a hacer Te acabo de perder Felicidades a todos los autores y compositores A todos los músicos Arriba México Y arriba la música mexicana Orgullosamente del barrio de la Santa Un río para mi carnal Panqué Rifando en la guitarra Para todos los managers Todos los artistas Los quiero un chingo Y gracias a los fans por tenernos aquí Sin ustedes no fuéramos nada Muchas gracias Gracias Santa Fe Clans Muchas, muchas felices Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti Daría lo que fuera por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Y con tragos de alcohol he podido olvidarte Clavaste en mi pensamiento Todavía las noches extraño tocarte Y siento un presentimiento Tomaré hasta que salga el sol Para ir a buscarte Luego del arrepentimiento Tomaré mis maletas Volaré lejos mi rostro cansado Y no se ve con té Todo el día tomando tequila Soy el vagabundo de la esquina Agotado como mi pupila No he dormido y mi medicina Se convirtió en una bebida Necesito al gol para la herida Que confusión causaste en mi vida Princesa dolorida y aburrida Iré a buscarte al amanecer Ella se siente sol al parecer No sé si me quisieras atender Y te vuelvo a ser mía al anochecer Eres una cicatriz que me lastima Cuando se me va gelando La dosis que me anima Te daré un beso en la frente de despedida Te quedé arrepentida y dormida Y cuando se me baje la dosis que me anima Te daré un beso en la frente de despedida Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Hasta el fin del mundo yo te iré a buscar Solo espero que la vida me alcance Le ruego a Dios pa' que me puedas perdonar Apiádate de mí Baby dame un chance Que fui un estúpido mi amor eso lo sé Más te prometo que no te fallo otra vez Ni con todo el tequila del mundo calmaré esta sed Ángel dile que me estoy muriendo si algún día la ves Que recuerdo cada ocaso entre sus brazos Mi boca perdiéndose en su regazo Y aunque te fuere se parte en estos lazos Mi corazón palpita aunque está hecho pedazos Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Sin ti Mi vida no es vida sin ti Siento que muero sin ti Sin ti Sin ti Saludos para mi carnal Nampa básico hasta Colombia Para la Alca y para toda su gente Saludos para Norma Norma Eso Norma Norma mandó 100 dólares Y haya como 200 Y haya como 200 No quiero estar más lejos de ti No quiero estar más lejos de ti No quiero estar más lejos de ti En la mierda La solución no hay recuerda Si todo lo aprueba En la mierda Canto pa' mi gente Pa' mi Dios Y pa' los santos Evito la muerte Por eso no creo en espantos Tigres me protegen Como a Tyson Las bebecitas Dicen que te doy el flow Más malando Abre que los puños es fuerte Que toco salir a pelear por toda mi gente Si ya lo perdí todo Que más da la muerte Escucho gente No es tal vez vete Que esta pelea solo es mía Y va a salir avante Hey Started from the bottom Now we hear Como dice Drake Engañen al público Aquí sabemos que son fake Te presento el combo Que está fuera de la ley Antes de ser la Perú Saba spray Como mi cabrón Y dejo que otra vez me pisen Porque ya traigo dos huevotes Pa' que me los dicen Oh, cállense Vale verga lo que dicen Ah Van a sentir el dolor De mis cicatrices Antes estaba confundido Un poco triste y aturdido Pero ahora sigue haciendo que despierto Voy a darle su merecido Aprovechar que sigo vivo Voy a atar por todos los que ya están muertos Soy del gueto Donde el respeto es oro en bruto Pero que van a saber de eso Todos estos putos Frenco un canuto Y la pista la destrozo en minutos Shorty A.K.A. El causante de tu luto Astutos perros de guerra Por eso busco a las perras Soy amante del buen vivo Y de los culos de mi tierra Fanático del humo verde y el polvo blanco Juntas en mi cama y billetes dentro del banco Vida loca El humo flota El dedo a la chota Yo vivo mi vida Loca Fumando mota En mi seco se nota Vida loca El humo se nota De mi seco se nota De mi seco se nota Yo soy firme con mi clan Lo hago porque se me da Fuera suena puro black Sigo con el mismo plan Apuntan pero no le dan En la calle soy un crack Vamos a ver como nos va Traduzco con gente inteligente Pa' que lo sepa Piepa So conmigo no se Meta Neta Estamos bien saicos de la maceta Ando con puros pelones en la camioneta Checa Aquellos que me envidian Que Dios los bendiga Yo vivo tranquilo Pero el de arriba castiga El policía me vigila Cuando ando bien pila A mi me respeta Llévate la tranquila Tengo el toque No me preocupes Que no me vas a aguantar Cuando me aloje Voy con el bloque Con lo que hizo a majón Y pero no pierdo el enfoque Aquí no se embronte Que mis soldados Brincan sin pensar el porqué Consiste plástico Es mejor que yo Y apenas es primera ronda Caigo pelaré por la espigata Que la vida ya no me responda Mis propias reglas y mis normas Cayéndome a coñazo Hasta con mi propia sombra Siempre preparado Con un plan inesperado De eso que te voltean En público y el jurado En el último minuto De una fea me he salvado Hasta ahora sigo invictito Adelianos me han tumbado La juventud es corta Y la veje que larga Se ponía en la derrota De vestir una vaina marca Tu ya habéis sido un tipo De esos camisados mangas Pero si llego a viejo No soportaría la carga Recuerdo que una vez Cuando estaba en el liceo Su manual de vida Que de vega en cuando leo Hablaba de grado a mi Luego conseguí un empleo Pero la parte donde soy feliz Nunca la veo Vida loca El humo flota El dedo a la chota Yo vivo mi vida Loca Fumando mota Mis ojos se notan Vida loca El humo flota El dedo a la chota Yo vivo mi vida Loca Fumando mota Mis ojos se notan Rhythmical test El humo flota El humo flota El humo flota El humo flota Te caería Yo vivo mi vida Yo vivo mi vida You know Pero se me piensan Que cuando corren Y cuando piensan Nos ves Pues se leى bajo Otra man�cita El humo flota ¡Suscríbete al canal! 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 Todo tumbado y rapado del coco pero como quiera le sigo de loco Nadie se va a comparar con esta vida que suelo llevar Abro mis alas pa' poder volar, vivo en sueños hecho realidad Corriendo entre callejones de placón, llevo hasta el suelo tumbar pantalón Ojos bien rojos aquí en Nuevo León, súbelas bajo retumba al cantón Si viene la placa aquí me voy a rifar Yo brinco aquí por los míos y nadie nos va a parar Saco el zig zag para olvidar, vuelvo en yepac, uso esnavac Saca la chora para fumar, el tiempo muy lento se va Tira el placón, también rocón, viene la jura, llegó el descontrol Anda cabrón, nada machitón, por mi barrio te manda el panteón La Metroplex, la Santa Fe, aquí no entra la ley La vivo grey, no soy 66, amo mi vida, me gusta aprender Se escuchan torretas en mis banquetas, yo la forjo y la rolo a la derecha Si nos ponen dedo me vale verga, asustados por mi bandera A mi nadie me para, yo sigo prendiendo pipa No le juego al bravo que la raza está prendida Siempre alterao, bien demagrao, con los ojos y el tramo bien tumbao Donde quiera el respeto, bien ganado, le guido los cocos, ya ando bien fumado Si ando tatuado y pelón, malo no soy Nada más tranquilo porque si la cagas se prende mi santa con nuevo león Si me ves en el callejón, otra vez quemando el plom La fumo porque es vitamina THC que ocupa mi pulmón Sigo con mis perros, todo delguero, nadie se abre cuando caen los puercos Después de mi terreno, que pues culero, bienvenidos al infierno Bienvenidos al arruero Y la rolo con olor por todo el callejón Si siente algún temor, nada más bien chidón Si las sirenas cantan yo no bajo el guamón Lucha con el ponededo cuidándose del placón Y la rolo con olor por todo el callejón Si siente algún temor, nada más bien chidón Si las sirenas cantan yo no bajo el guamón Lucha con el ponededo cuidándose del placón Y la rolo con olor por todo el callejón ¡Suscríbete! 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 Esta noche me iré con ella Me tomó de la mano y me acarició Y ahora voy tras su huella El miedo a ti desapareció, me iré con ella Mis heridas acarició, botella tras botella El dolor ya desapareció, tus lunares son como estrellas Déjate canto mientras me besas, bajo la luna llena mientras cantan las sirenas Tus ojos están llenos de tristeza, solo quería salir de la pobreza Camina solitaria por el barrio, otro velorio, otro rosario Tú eres mala y yo soy malo, por eso nos llevamos y nos tocamos Tú y yo somos una coincidencia, caminas conmigo en la misma frecuencia En estado de emergencia, perdiendo la paciencia Siento tu presencia, tú eres mi anestesia Este dolor que me está matando, donde quedó mi suerte Siento que me ha abandonado, ella es muy fría que me tiene congelado No llegaré a dormir porque esta noche me iré con ella Me tomó de la mano y me acarició, y ahora voy tras su huella El miedo a ti desapareció, me iré con ella Mis heridas acarició, botella tras botella El dolor ya desapareció, tus lunares son como estrellas Déjate canto mientras me besas, bajo la luna llena mientras cantan las sirenas Tus ojos están llenos de tristeza, solo quería salir de la pobreza Camina solitaria por el barrio, otro velorio, otro rosario Tú eres mala y yo soy malo, por eso nos llevamos y nos tocamos Tú y yo somos una coincidencia, caminas conmigo en la misma frecuencia En estado de emergencia, perdiendo la paciencia Siento tu presencia, tú eres mi anestesia Este dolor que me está matando, donde quedó mi suerte Siento que me ha abandonado, ella es muy fría que me tiene congelado No llegaré a dormir porque esta noche me iré con ella Me tomó de la mano y me acarició, y ahora voy tras su huella El miedo a ti desapareció, me iré con ella Mis heridas acarició, botella tras botella El dolor ya desapareció ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias! 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 No se me olvidan las veces que me sentías Ahora solamente te miro en fotografía Que nada es para siempre, ya lo sabía Golpes de la vida, ya tengo herida Voy con un robo, usando salida Te amaneces tomando de vida Golpes de la vida, ya tengo herida Voy con un robo, usando salida Te amaneces tomando de vida Dices que había olvidado, ya tengo herida Y me hacía en la cantina, porque yo me lo Me quedaste emocionado en el corazón Te piste con el billete que dejó un torno Y me hacía en la cantina, y me hacía en la cantina Dejarme sentar, de cobrarle nada Una de tus mentiras Y donde me gusta, ya no vuelve a dar a la mía Y donde me gusta, ya no vuelve a dar a la mía A ver si te estoy, y en lo de los calles Y donde me gusta, ya no vuelve a dar a la mía Todo lo que me gusta, ya no vuelve a dar a la mía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Sin ti, sin ti, sin ti. Ya hay como doscientos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y 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 No había la hora del día, no duele si pica y si pica todo bien Hoy me puedo tomar otra vez, no llames al phone, ya lo apagué No llames al phone Cara corta, es cacate, cara corta, da como es cacate Venimos por todo como el 23, venimos de abajo a representarme Los dueños del bloque, aquí no hay copé Ponemos tu pinche chon pa' que bote Mueves el culo, saca otro boté, saca las clonas para no rebote Tengo dos pelón, no soy panochón, vámonos Ricky sobre la misión Lo único seguro será en el panteón, crecí en el barrio de la perdición Cótico rojo no entré sin presión, esto es producto de mi callejón Los tíos tan muertos se va para el cajón, me quedé bien cuando me viene un avión Entré en pánico si ve la policía, ando en el vuelo todo el día Entré en pánico si ve la policía, ando en el vuelo todo el día Me he quedado de noche y de día, para mi mamá mucha alegría Yo me he cambiado, sigo en la mía, antes ni agua y ahora salía Jugando los pinches con cabeza fría, espero que nunca me falte comía Calor en la cima, mi alma está fría Mi alma está fría Hielo, tonto mordirte en el suelo Dime si quieres un duelo, el chico pegado en el suelo Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, tú, tú te fuiste de aquí Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder Por un largo tiempo buscando una explicación Me he dado a la verdad destruyendo mi corazón ¿Qué hubiera sido? ¿De mí qué será? Sin que haya culpable siempre hay una razón Así es la vida, no se tiene que terminar Y hasta que a mí me toque irme vas a hacerme falta Tengo que dejarte ir aunque no pare de llorar Tengo que recuperar Seguiré mi misión y te juré que iba a ser lo correcto Ahora entiendo que no es malo buscar un tiempo para el momento Te fuiste rápido y todo se hizo tan lento Lo mejor para los dos es dejarte ir, lo siento Tu dolor se transformó El frío por dentro quemó Rasgando el pecho y el corazón Si te sigo queriendo Amarga y triste mi canción Una batalla por tu adiós Sencillamente se esfumó Sencillamente se esfumó Lindo en tu recuerdo Misericordia en tu recuerdo Misericordia en mi pena Fechada está mi condena Y ahora que todo se terminó Me lloro a la luna llena Me lloro calma Se apagó la llama Se va muriendo mi alma Mi corazón te reclama Quisiera ser más fuerte Yo no quería perderte Pero así es mi suerte Quisiera volver a verte Y cerca tenerte Con gusto conocerte Cenizas de este amor Mis lágrimas caen en tu foto Respiro humo y tomo alcohol Siento el corazón roto Este dolor me está matando Poco a poco Si tú no vuelves Me voy a volver loco Lágrimas de mi ser Cuando tu voz Se aleja Guitarra triste y miel Entre tus besos Me deja Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora que voy a hacer Yo no lo puedo creer Pero te voy a entender Que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora que voy a hacer Me pregunto ahora que voy a hacer Que acabo de perder Felicidades a todos los autores y compositores Arriba México Y arriba la música mexicana Orgullosamente del barrio de la Santa Un río para el carnal Panqué Ripando en la guitarra Para todos los managers Todos los artistas Los quiero un chingo Y gracias a los fans Por tenernos aquí Sin ustedes no fuéramos nada Muchas gracias Gracias Santa Fe Muchas felicidades Muchas, muchas felicidades Para meterse al fuego Se ocupa mucho fuego Y me levanto al dinero A mí me hace el terreno Cuidando con accesorio Cuidando aquí el ritorio Cuidando el escritorio El marcador aquí soy yo Con laboratorio Para hacer el porto Cuidando el escritorio El marcador aquí soy yo Con los frutubos encojados Sánchez 20-50 Las carioletas se van a un lugar de tres Andas palabras que se vengan a esa cana El que se acerra con la gente A mí me va de ver A mí me hace el estilo de los niños Y unos toros que venían hasta el oro de la lima En la boquina y una rora del camino Arriba de la trono Y jugó por el camino En el al lado conectado Mexicano y colombiano Por mi país es americano En el terreno cativocano Suena los rayos Todos los entrenan Todos los viernes Acabamos la tarjeta y luego Que están juntos En los guagos del canto Seencho, alto, meterlo En el hospital Porro, porro, porro Ando con lo nacido Cuidando el territorio El marcador aquí soy yo El colaboratorio Para hacer el porto Cuidando el escritorio El marcador aquí soy yo Una perroca, que tiene bronca, troca, la vida es corta, me concedo en la roca, me siento que tú me notas, mi carajo sordo, la vivo con mi chota. Y si me andan buscando, me van a encontrar, por el mal encomendar, y el mal criminal, me dicen en el mirar, por el pelo principal, tanto que se me dan. Van a hablar, mujeres, y mi miedo, no me convivo de los traicioneros, soy bandolero, soy un perro que ya quiero, me cuento con muchos hijos, siempre trigo lo que quiero. Cantando rana, fumando marihuana, una carrua, una tequila y cainas, tenemos todo el poder que te aliviana, me cuida en la ciudad, vengo a Guadalupá. Cuando el doctorio, si no me hagas el doctorio, si no me hagas el doctorio, el más cabona, aquí soy yo, el colaboratorio, cuando el doctorio, no me hagas el doctorio, el más cabona, aquí soy yo. Un aplauso para él, por favor. Y soy el más afortunado, por tener conmigo una mujer tan hermosa a mi lado. Estoy completamente enamorado, yo no puedo dejar de pensarte, vivo ilusionado. Yo contigo me quiero quedar, toda la eternidad. Yo contigo me quiero escapar, lejos de la ciudad. Yo contigo me quiero quedar, toda la eternidad. Yo contigo me quiero escapar, lejos de la ciudad. Y soy el más afortunado, por tener conmigo una mujer tan hermosa a mi lado. Estoy completamente enamorado, yo no puedo dejar de pensarte, vivo ilusionado. yo contigo me quiero escapar, toda la eternidad. Yo contigo me quiero escapar, lejos de la ciudad. Yo contigo me quiero escapar, lejos de la ciudad. Dime cómo le has hecho, que ahora vi... familia santa, carnal, la 473, que el quesada en el micrófono, el pinche chato. Aquí en mi barrio, compa, se vive vida loca. Aquí en la santa, está zafada mi flota. Quiero quemarle más, más y más, mi vida está más para allá, que más para acá. Aquí en mi barrio, compa, se vive vida loca. Aquí en la santa, está zafada mi flota. Quiero quemarle más, más y más, mi vida está más para allá, que más para acá. Me dice la gente, soy un loco por fumar, pero yo los tiro a leonas, y me gusta andar. Y mientras tenga pulmones, yo no bajo la balza, tumbado de los pantalones, y la camisa guanga. Saca canal, vamos a fumar, a disfrutar y olvidar. Vivo acá haciendo relaj, mujeres drogas y amo rapear. Nadie me va a paniquear en la vida, por eso le sigo pa' velar. Y mientras me lata el cora, yo le sigo por esta condena. Mi vida loca, prendo la roca, si ya no hay nada, me pongo mona. Si Dios perdona a esta persona, por andar matando ya la chora, yo no cambiaré. Sigo siendo el mismo, el mismo loquillo, desde bien morrío, con mi santa fe, dando de que hablar, solo camino por ahí, escucho los perros ladrar. Y aquí le sigo nada, me para loco, en mi vecindario, desaparecen los focos, cucarachas, son las choras que yo. Tengo clavadas, tengo espada, tengo balas, aquí se mueve la taca. Un saludo pa' los compas, que la andan cotorreando, con el chillón y el cril, andamos volando bajo. Vida de loco, pues en mi barrio, hay finanzas y no cae el placón, soy locochón, le quemo en blon, sin un activo pa' andar bien avión. Dicen que no tengo naches, es porque traigo abajo el pantalón, perdí el amor, parece que no tengo corazón, es que prefiero siempre andar con mis carnales, y vivirla de fiesto, no voy a cambiar, de gato ni loco, jefita si es la vida de nosotros, no quiero plata, ni quiero oro, yo lo que quiero es otro pinche porro, unos malvoros, si cae la placa yo no corro, directo del barrio pa' todos los locos, somos los buenos de la santa, los que cargamos los ojos bien rojos, a veces siento que la vida no tiene sentido, prendo la laira y todos los problemas olvido, luego escribo, soy el vato que escribe lo que ha vivido, aunque sea reconocido, nada me cambia, sigo siendo el mismo pa', por todos mis perros que no van a cambiar, papaleo, cabe memos, césar, va por mi santa feclana, de seguida valiendo verga, la vida no voy a cambiar, de seguida valiendo verga, la vida no voy a cambiar, traigo el cuerpo intoxicado desde ayer, con unas reinas andamos siempre al cien, que pues quieres que cambie, ya no puede ser, ando en la yeca, en la colonia Santa Fe. Aquí en mi barrio, compa, se vive vida loca, aquí en la sandra, esta zafada me flota, quiero quemarle más, más y más, mi vida está más para allá, que más para acá. Aquí en mi barrio, compa, se vive vida loca, aquí en la sandra, esta zafada me flota, quiero quemarle más, más y más, mi vida está más para allá, que más para acá. Se vive vida loca, aquí en la sandra, esta zafada me flota, quiero quemarle más, más y más, mi vida está más para allá, que más para acá. Aquí en mi barrio, compa, Se vive vida loca, aquí en la santa, esta zafada me brota Quiero quemarle más, más y más, mi vida está más para allá que más para acá Vida loca, el humo flota, yo vengo a la chota, vivo mi vida loca, fumando mota, ni sepo se nota Vida loca, el humo flota, yo vengo a la chota, vivo mi vida loca, fumando mota, ni sepo se nota Se muerta en la tumba, calles en penumbra, frías como tundra, aquí se acostumbra a vivir de la mierda, y solo recuerda, Diosito lo aprueba. Se muerta en la tumba, calles en penumbra, frías como tundra, se acostumbra a vivir de la mierda, y solo recuerda, Diosito lo aprueba. En la mierda. Canto pa' mi gente, pa' mi Dios y pa' los santos, evito la muerte, por eso no creo en espantos, tigres me protegen como a Tyson, las bebecitas dicen que tengo el flow pa' malandro. Abrete los puños fuerte, que toco salir a pelear por toda mi gente, si ya no perdí todo, quemas la muerte, escucho gente, respalves vete, que esta pelea solo es mía y va a salir adelante. Hey, started from the bottom, now we hear, como dice Drake, engañan al público, aquí sabemos que son fake, te presento el combo que está fuera de la ley. Antes de hacerla, pero usaba spray como a mi cama. Hey, madre, si dejo que otra vez me pisen, porque ya traigo los huevotes pa' que me los dicen. So, cállense, vale verga lo que dicen, ah, van a sentir el dolor de mis cicatrices. Antes estaba confundido, un poco triste y aturdido, pero ahora sí ya siento que despierto, voy a darles un merecido, aprovechar que sigo vivo, voy a hablar por todos los que ya están muertos. Soy del gueto donde el respeto es oro en fruto, pero que van a saber de eso todos estos putos. Prendo un canuto y la pista la destrozo en minutos, shorty, hey, 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 el causante de tu luto. Astuto perro de guerra, por eso busco a las perras, soy amante del buen pino y de los culos de mi tierra. Fanático del humo verde y el polvo blanco, putas en mi cama y billetes dentro del banco. Vida loca, el humo flota, el dedo a la chota, yo vivo mi vida loca, fumando mota, en mis ojos se nota. Vida loca, el humo flota, el dedo a la chota, yo vivo mi vida loca. Mando mota, en mis ojos se nota, como si no trae nada, yo estoy firme con mi clan, lo hago porque se me da. Fuera suena puro black, sigo con el mismo plan, apuntan pero no le dan. En la calle soy un crack, vamos a ver cómo nos va. Radeco con gente inteligente pa' que lo sepa. Lleva, son conmigo, no sé, meta, neta, estamos bien saicos de la maceta, ando con puros pelones en la camioneta, checa. Aquellos que me envidian, que Dios los bendiga, yo vivo tranquilo, pero el de arriba castiga. El policía me vigila cuando ando bien pila, a mí me respeta, llévate la tranquila. Lo toque, no recuerdo que no me vas a aguantar cuando me aloje, voy por el bloque, con lo que está majón. El perro no pierdo el enfoque, si no se bronquen, que los soldados brindan sin pensar el porqué. Con chiste plástico es mejor que yo. Y apenas en primera ronda, caigo, pelaré por replicata, que la pido y ya no me responda. Mis propias reglas y mis normas, cayéndome a coñazo hasta con mi propia sombra. Siempre preparada, punto, man, inesperado, de esos que te voltean en público y en jurado. En últimos minutos de una fea me he salvado, hasta ahora sigo invicto y todavía no me han tumbado. La juventud es corta y la vejez es larga, se porían la derrota, debes de una vaina marca. Podría haber sido un tipo de su camisa con manga, pero si llego a viejo no soportaría la carga. Recuerdo que una vez cuando estaba en el liceo, puse un manual de vida que de vegan cuando leo. Hablaba de grado a mi luego conseguí un empleo, pero la parte donde soy feliz nunca la veo. Vida loca, el humo flota, el dedo a la chota, no vivo mi vida loca, fumando mota, mi sopo se nota. Vida loca, el humo flota, el dedo a la chota, no vivo mi vida loca, fumando mota, mi sopo se nota. With me cool dance. Vida loca, el humo flota, el dedo a la chota, no vivo mi vida loca, fumando mota, mi sopo se nota. Vida loca, el humo flota, el humo flota, no vivo mi vida loca, fumando mota, no vivo mi vida loca, fumando mota, mi sopo se nota. la mano y me acarició, y ahora voy tras su huella, el miedo a ti desapareció, me iré con ella, mis heridas acarició, botella tras botella, el dolor ya desapareció, tus lunares son como estrellas, déjate canto mientras me besas, bajo la luna llena mientras cantan la sirena, tus ojos están llenos de tristeza, solo quería salir de la pobreza, camina solitaria por el barrio, otro velorio, otro rosario, tu eres mala y yo soy malo, por eso nos llevamos y nos tocamos, tu y yo somos una coincidencia, caminas conmigo en la misma frecuencia en estado de emergencia, perdiendo la paciencia, siento tu presencia, tu eres mi anestesia este dolor que me está matando, donde quedó mi suerte, siento que me ha abandonado ella es muy fría, que me tiene congelado, no llegaré a dormir porque esta noche me iré con ella, me tomo de la mano y me acarició, y ahora voy tras su huella, el miedo a ti desapareció, me iré con ella, mis heridas acarició, botella tras botella, el dolor ya desapareció, tus lunares son como estrellas, déjate canto mientras me besas, bajo la luna llena mientras cantan la sirena, tus ojos están llenos de tristeza, solo quería salir de la pobreza, camina solitaria por el barrio, otro velorio, otro rosario, tu eres mala y yo soy malo, por eso nos llevamos y nos tocamos, tu y yo somos una coincidencia, caminas conmigo en la misma frecuencia, en estado de emergencia, perdiendo la paciencia, siento tu presencia, tu eres mi anestesia, este dolor que me está matando, donde quedó mi suerte, siento que me ha abandonado, ella es muy fría, que me tiene congelado, no llegaré a dormir porque esta noche me iré con ella, me tomo de la mano y me acarició, y ahora voy tras su huella, el miedo a ti desapareció, me iré con ella, mis heridas acarició, botella tras botella, el dolor ya desapareció, la segunda glía, sus tenemos los derechos, cuando Going Water, ya quedó mi suerte, hay un sonst más peligrosos que hay�도, dragon, investigando sus co Nego dramatically, la otra glida aман ·4196-14 psychoahaha por el solo Las veces es que me servías Ahora solamente te mismo no respías Que nada es para siempre, yo ya lo sabías Vuelve de la vida, de la herida Voy con un loco buscando salida Que amanece tomando herida Vuelve de la vida, de la herida Voy con un loco buscando salida Que amanece tomando herida Dice a la luna, te vea que no es otro Guígame aquí en la cantina porque no me loco Me dejaste ilusionado en el corazón loco Te viste por el bien de que me lo encontró A la caña de esquinas, de la herida Se mueren que todo se va a ver la vida Y el pan no se enparece por el león A la lejos mentira Y el tiempo que me gusta ya no volver a cargar a la mía Vuelve de la noche de diciembre, si me estás conmigo Que te da mi aplauso, así que has salido Parece que el sol, pero ya nunca vivo Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!